Estamos de regreso y bueno, un gusto recibir aquí a la diputada Alejandrina Aranusa, diputada del Partido Acción Nacional y actualmente presidenta del Congreso de Guanajuato. Alejandrina, es un honor tener aquí a la titular de uno de los poderes. Al contrario, un honor que podamos, a través de sus cámaras, de internet, de su página, llevar a los ciudadanos la información que se genera en el Congreso del Estado. Entonces, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí nuevamente. Con mucho gusto, tú lo sabes bien, es más bien es poquito. Pero, un intenso periodo de sesión es este último del año. Sí, así es. Cerrar un atambor batiente con el tema presupuestal y fiscal. Sí, bueno, este fue un periodo muy agitado, el último del año siempre es así. Fue el primer periodo del tercer año de ejercicio legal de la 62ª legislatura. Esto quiere decir que estamos a punto de terminar. Nos queda solamente un periodo más, que comienza en febrero, termina en junio. Y el día de mañana justamente clausuramos este primer periodo y comienzan los trabajos de la permanente hasta mientras entra nuevamente el nuevo presidente con su mesa directiva. Estamos terminando con paquete fiscal 2015. Fue un tramo bastante tranquilo. Bueno, se votó por mayoría, no por unanimidad. Se votó por mayoría, pero realmente fue un trabajo muy consensado, muy dialogado. Sabíamos desde el principio cómo iba a venir la votación y pues también tuvimos la oportunidad de escuchar al Ejecutivo, los que así lo decidimos, los grupos parlamentarios que lo decidimos y también solventar los dudas que tuviéramos, dar observaciones, dar propuestas. Y eso creo que fue un ejercicio muy atinado porque enriqueció mucho la posibilidad de decidir a favor o en contra. Tu opinión sobre el presupuesto de egresos del año próximo. Como Miguel Márquez señaló que se trataba de un año complicado, que había que ser austeros. ¿Crees que lo cumplieron? Sí, bueno, el presupuesto es austero. Yo lo veo muy equilibrado. Son 67 mil millones de pesos en inversión, claro, para funcionamiento, para organización y para inversión. Pero vemos, vislumbramos un panorama muy, muy complicado para, no solo para Guanajuato, sino para toda la República, para México. Viene el petróleo a la baja, el precio del petróleo, el precio del peso contra el dólar también, con una situación complicada, más de 15 pesos. Y tenemos también al gobierno federal con deuda cada vez mayor, endeudándose. Esto, sin lugar a dudas, nos va a llevar a un año 2015 muy complicado. Van a disminuir, los pronósticos son, el crecimiento económico. Las partidas presupuestales también federales. Y, por supuesto, las participaciones federales que llegan al estado de Guanajuato, a las demás entidades y a los municipios. Prepercutirá, por supuesto, en los servicios, en la inversión para los ciudadanos de Guanajuato. Entonces, servidumbramos complicado. Y además, año de elecciones. Así es. Se vislumbra muy complicado el panorama. Por eso, se ha solicitado al gobierno del estado que sea un presupuesto austero. Lo estamos viendo de esa manera. Hay disminuciones en algunas partidas. Por ejemplo, desarrollo económico que se considera que ya las inversiones que están llegando a Guanajuato llegan solas. Ya no necesitan tanto el incentivo de gobierno, más bien el acompañamiento, sí. Está llegando de la industria automotriz que se está consolidando, pero vienen otro tipo de inversiones. Hay diversificación. Está llegando también el turismo a Guanajuato. Entonces, también son rubros que se castigaron un poco, pero que ya traen una dinámica que no perjudique nada al sistema económico del estado. Por ejemplo, preocupó un poco la disminución que se vio en el sector agropecuario, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario. Sobre todo porque vimos que hay problemas en el campo este año, ¿no? Sí, pues bueno, estamos nosotros vislumbrando que para el campo también se vienen situaciones complicadas. El precio del sorgo, el precio del maíz ha venido implicando para los campesinos pérdidas incluso. Y también la recuperación muy, muy, muy bajita de los costos que ellos tienen que asumir. Entonces, el gobierno del estado ha enfrentado directamente este tipo de situaciones con la construcción de silos, con subsidios, algunos subsidios que se han dado, pero sin embargo, pues esto no es suficiente. Vemos complicada la situación, pero no solamente por la disminución de presupuesto, sino por el tema de los granos que están entrando del extranjero, por el tema de tratado libre de comercio y también la corrupción que existe en las aduanas, en las fronteras, que dejan pasar más de lo debido el grano. Entonces, estamos hablando que el problema se tiene que atacar de fondo, que es un problema en el que, por cierto, el gobernador hizo hincapié en la reunión de gobernadores con el presidente de la República y, pues sobre todo, proteger al campo de esa manera. Pero, ¿quitarle presupuesto a la Secretaría no indica debilitarla? No, no creo que significa debilitarlo. Yo te voy a decir que vengo del municipio de Salvatierra, donde la zona es agrícola, y no me gusta la idea de disminuir ningún presupuesto a favor, o en este caso en contra de la política de campo. Pero también entendemos, pues, que el presupuesto tiene que disminuirse en algunos rubros para que se potencien otros debido a que va a haber menos ingreso. Los que se potencian es el desarrollo social, la salud y la educación. ¿Y seguridad? Seguridad, así es. Seguridad tiene un incremento y mucho obedece también al nuevo sistema de justicia de oralidad penal. Pues de compartirte que para nosotros es sumamente importante este tema, porque buscamos que los ciudadanos tengan justicia pronta, expedita, con menos burocracia, menos costo, y que puedan estar logrando, pues, el cometido, las instancias que son las encargadas de ello, de otorgar justicia de manera muy rápida. Entonces, era importante profesionalizar a los servidores públicos que se encargan de ello, a los magistrados, los jueces del Poder Judicial, y también, pues, las instalaciones necesarias, porque cambia diametralmente. Ahora es una sala muy diferente a las que se tenían antes, y también, pues, bueno, eso también a la larga va a disminuir costos, pero en el momento, pues, definitivamente también tiene que invertirse. Ahí hablas del Poder Judicial, que es una entidad autónoma, aunque el presupuesto lo incluye, y de la Procuraduría de Justicia, porque también hay que capacitar a imaginar a los agentes del Ministerio Público, pero la Secretaría de Seguridad Pública, que es la que recibió el mayor incremento, o está ahí Proyecto Escudo, y está también un incremento en el número de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública. Sí, nosotros... ¿Qué les valora el Ejecutivo? Nosotros valoramos el tema de seguridad en torno a la parte de seguridad jurídica, también la parte de la Procuraduría y la parte de seguridad. Darte algún ejemplo de en qué se está invirtiendo y por qué se está incrementando, y específicamente en el municipio de León. Hay una inversión en un programa de prevención para León de más de 50 millones de pesos. Es a lo que le está costando... Que el Estado llevará adelante. ...que llevará a cabo. Por supuesto, tendrá que haber una colaboración estrecha con el municipio y así con los demás municipios, pero es un recurso que se está destinando... ¿Dentro la Secretaría de Seguridad? Dentro de la Secretaría de Seguridad. Y esto es porque el programa Escudo, con los resultados que ha dado, de inhibición por una parte, con toda la parte de nuevas tecnologías, pero también de reacción, pues es apoyo. Pero lo que se busca es que no sucedan los ilícitos, que se proteja a la población con la prevención. Entonces, se está dando un impulso a este tema. Y por citarte un ejemplo, León, con 50 millones y medio de pesos para este tema. Pero a la hora que crecen el número de policías, ¿se está previendo el Ejecutivo problemas el año próximo? Se está previendo... Bueno, el tema de los policías también es un incremento, pero lo que se está viendo más bien es un reflejo de lo que la... en el presupuesto, un reflejo de lo que la sociedad está demandando, que es mayor seguridad. Un Guanajuato con más competencia también para la atracción de inversiones extranjeras, nacionales y locales. Y las que ya están, que te piden tener más seguridad. Así es. Y es uno de los factores más importantes. Hace poco tuvimos la visita del gobernador de Hiroshima y se les preguntaba a él y a los inversores que venían con él, ¿por qué Guanajuato? Porque Guanajuato ocupa uno de los primeros lugares en crecimiento económico del país, muy por encima del promedio nacional. Y también, pues es uno de los que generan más empleos. Preguntábamos, ¿por qué invierten en Guanajuato? Y uno de los temas importantes es la seguridad. Aún y que existen muchos fenómenos delincuenciales, todavía nos ven como un estado seguro, un estado bien comunicado, con conectividad y un estado además donde el principal factor, que es el humano, está bien capacitado y con las competencias necesarias para poder ocupar los puestos de trabajo. ¿Cómo tratar una educación, por cierto? En educación viene un incremento también. Estamos viendo que es la profesionalización de los maestros, pero también en infraestructura. Es muy necesario también darle mantenimiento a la infraestructura. Tenemos el problema de que hay escuelas federales y estatales. Sin embargo, pues los guanajuatenses no distinguen eso, ni los niños que asisten a ellas. Entonces, el estado está por implementar un programa de mantenimiento a las escuelas. Es muy triste ir a una escuela donde de por sí hay zonas muy vulnerables. Los niños están sujetos a un ambiente muy negativo en sus hogares y llegan a su escuela y además no están pintadas, no hay jardines adecuados, no hay zonas para jugar, no hay canchas. Entonces, esa es una de las preocupaciones que tenemos, el desarrollo integral y emocional también de los alumnos. ¿Mantenimiento integral de escuelas el año próximo con un recurso adicional por única vez en este presupuesto? ¿No es algo que todos los años se requiera? Nosotros buscamos como diputados un incremento en el presupuesto. No solo exhortamos al estado, sino también a la federación. Entonces, es un tema que creo que va a ser constante. Creo que el tema de la educación es un factor de desarrollo del estado y espero que las siguientes legislaturas, ya no nos tocarán a nosotros el año que viene, seguirán impulsando la educación. Alejandrina, para cerrar este tema del presupuesto, ¿por qué no fue posible llevar a todos los partidos? ¿Qué pasó con el PRI? ¿Cuáles fueron las diferencias? ¿No se dialogó lo suficiente? ¿Tú qué piensas? Mira, Arnoldo, yo veo muy positivo lo que sí se logró. Se logró que el Partido Verde Ecologista y el Partido de la Revolución Democrática apoyara el presupuesto. Creo que tuvimos los espacios adecuados, tanto al interior del Congreso con los trabajos legislativos de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, que son comisiones plurales, donde tuvimos oportunidad de revisar, desglosar, analizar todo muy bien, con metodologías muy establecidas ya y de acuerdo a Junta de Gobierno, también que es los rectores de los trabajos de nosotros. Fueron varias las sesiones y después tuvimos oportunidad también, extramuros del Congreso, de poder revisar los temas directamente con los secretarios, donde nosotros teníamos dudas. Entonces, todos tuvimos la oportunidad. Déjame decirte que algunos de los compañeros del PRI no asistieron a las reuniones con los secretarios y solo pidieron comparecencia con el secretario de Finanzas y de Gobierno. Entonces, para mi punto de vista, debieron dar la oportunidad de explorar otros temas a otras secretarías, preguntarles qué dudas tenían. Pero más bien, yo creo, y te lo digo, mi apreciación personal, que es más un tema no local de Guanajuato, sino un tema nacional, un tema de partido. Esa es mi apreciación personal y pues es lo que yo te puedo compartir. ¿Fue por línea? Yo pienso que sí. Yo te lo podré decir personalmente. Vamos a platicar un momento más con Jorge Villegara. Yo te lo podré decir porque realmente los argumentos que ellos esgrimen no tienen un fundamento ni un sustento. Tal es así, bueno, que el Verde y el PRD acompañaron al Partido de Acción Nacional. Realmente hubo pocas reservas. Comprendemos muy bien el tema del presupuesto austero. Lo vimos equilibrado. Se privilegió a la educación, la salud y el desarrollo social. Entonces, pues nos convencieron todos los argumentos del Ejecutivo y no solamente la parte económica del presupuesto, que es la más importante, sino también algunas situaciones que vienen, como por ejemplo que ahora las compras, los arrendamientos del Estado tienen que pasar en una mayor medida por el Comité de Adquisiciones. ya a criterio de corto alcance, ya no se va a poder arrendar o comprar, adquirir productos por parte del gobierno. Ahora es más estricto toda esa parte. Hay mucha más también transparencia. A través de la Secretaría de Finanzas, de su página de Internet, cualquier ciudadano puede entrar y ver en su municipio en qué se va a aplicar el recurso. Si se va a aplicar en seguridad, cuánto. Si se va a aplicar en educación, en dónde y cómo y por qué. Entonces, viene el presupuesto además en alcance a la norma que viene a nivel nacional de presupuestos programáticos y presupuestos en base a resultados. Como tú sabes, esto es un gran avance porque ahora se tendrán que establecer metas. Si se dice, para la pobreza se tendrá que reducir en tanto, pues entonces tiene que llegar a esa meta. Y si no puede llegar a haber sanciones administrativas e incluso civiles para los funcionarios que no lleguen a las metas esperadas. ¿El Congreso estará vigilante de eso? Así es. El Congreso del Estado, como sabes, tiene la facultad también de la fiscalización de los recursos públicos a través de la Comisión de Hacienda y a través del órgano de fiscalización. Y ese tema de presupuestos en base a resultados va a ser sancionable a partir de los siguientes ejercicios. Bueno, estaremos atentos. Eso suena interesante que tengan que cumplir si no tengan una sanción. Oye, se nos va el tiempo muy rápido, pero te quiero preguntar sobre esto que se menciona mucho por allá en el sur del Estado, en Salvatierra concretamente, de que eres una de las principales cartas de tu partido para buscar la candidatura a la alcaldía. Porque si no es que la única, pues se me hace. Así es. Bueno, el proceso de selección del Partido de Acción Nacional, como sabes, comprendió dos posibilidades. Una por asamblea, que ya fue el tiempo y el proceso, y otra por designaciones. El de designaciones para mí fue más complicado, para mi punto de vista, que el de asamblea, porque tuvimos que pasar por un proceso en el que primero decidimos decir que queríamos participar. Segundo, realizar un examen de conocimientos generales, de aplicación de recursos públicos, del municipio, de legislación, de temas de partido. Entrevistas también, donde teníamos que, pues también nosotros, dar nuestra opinión de la situación de nuestros municipios y del Estado. Y después también pasar por la encuesta, por encuestas que se reaplicaron diferentes encuestas con la ciudadanía de nuestros municipios, para ver quién era el mejor posicionado. ¿Cómo te fue? Muy bien. Bueno, los resultados están ahí. En la propuesta de mi partido, del Comité Estatal, hay una terna y se votó como primera opción a una servidora para poder ocupar la candidatura de Acción Nacional por Salvatierra. Pues yo estoy muy agradecida con mi partido por la participación que hemos podido tener todos. Yo te puedo decir, como mujer, como joven, como madre de familia, que en mi partido nunca he sentido discriminación, que nunca he sentido el dejar de lado por alguna situación, sino más bien que en base al trabajo, como yo te decía hace un rato, en base al trabajo, podamos lograr lo que nosotros pretendamos. El tema de ser mujer jamás ha sido una limitante en lo que yo he vivido. Al contrario, aquí lo que llamamos a las mujeres es a que levanten la mano y que digan, yo quiero participar. Porque la opinión de las mujeres en la toma de decisiones públicas es muy valiosa y es muy necesaria. Hay mujeres comprometidas, responsables, con toda la valía para poder estar en los puestos públicos, como las diputaciones y además los ayuntamientos. Bueno, vas en primer lugar de esta terna, la tendrá que validar. La comisión permanente del CEN. Y estás a la espera en enero. Así es, estamos a la espera. Y mientras tanto, pues dedicados al trabajo legislativo, que como sabes, pues en la presidencia es bastante. Estamos terminando el día de mañana y entregando, creo yo, muy buenos resultados. En este periodo tenemos una nueva ley para la juventud, una nueva ley también para los migrantes y vamos fortaleciendo también el tema de equidad de género, de igualdad de género, que es uno, tú sabes, de los que a mí más me interesa trabajar. Y vamos a platicar de eso otro día, ¿te parece? Claro que sí, con muchísimo gusto. A lo mejor ya no eres diputada, pero eres candidata a alcaldía y también tocaremos el tema de equidad de género. Muchas gracias, te voy a agradecer. Muy bien, Alejandrina, muchísimas gracias. La diputada Alejandrina Lanusa es presidenta del Congreso de Guanajuato todavía, todavía estos días, hasta que entre funciones la permanente. Felicidades, Alejandrina. Gracias. Yo voy a continuar. Vamos a tener sobre este mismo tema otro punto de vista, el de Jorge Videgaray, y coordinador de los diputados del PRI.